¿Por eso no querías que viniera a este viaje? Sí, quería que vinieras. Recuerda que tenemos un convenio. Al diablo con el convenio. Hiciste lo imposible para evitar que viniera. Es que esto de Hemstrom acaba de surgir. Jamás pensaste en dar tu discurso esta noche. Al diablo con el discurso. Que otro lo diga. ¿Es por eso que no querías que viniera? Sí quería. Creí que teníamos un convenio. Al diablo con eso. Hiciste todo lo posible para que no viniera. Sé que este asunto con Hemstrom... Y en la conferencia nunca pensaste en darle, ¿verdad? Al diablo con la conferencia. Que alguien más la dé. ¿Quién es ese profesor Armstrong? No te escuché, amor. ¿Quién es ese profesor Armstrong? ¿Qué tienes ahí? Biblias inglesas. Llévalas al almacén y reza por él. ¿Quién es el profesor Armstrong? No te escuché. ¿Quién es el profesor Armstrong? ¿Qué tienes ahí? Biblias inglesas. Llévalas a la bodega y reza por él. ¿Y no es su prometida? Sí. ¿Entonces qué pensó? ¿Qué haría ella? ¿Volver a casa? ¿Casarse con el vecino o qué? Pues tenía esperanzas de que comprendiera mis motivos o que no los comprendiera, pero esperaba que nos reuniéramos aquí. ¿Ella es su prometida? Sí. ¿Entonces qué creyó que ella haría? ¿Ir a casa? ¿Casarse con el vecino o qué? Esperaba vagamente que tal vez entendería mis motivos, tal vez no, pero sí esperaba que viniera aquí después. Pero señorita Sherman, Sarah, esto es increíble, ¿no le parece? Debe demostrarles que pueden confiar en ustedes. Estoy seguro que quiere ayudar a Michael, ¿no es verdad? No quiero ayudar. Pero señorita Sherman, Sarah, esto es absurdo, ¿no cree? Usted debe mostrarles que pueden confiar en usted. Seguramente quiere ayudar a Michael, ¿o no? Ya no más, quiero ir a casa. ¿Y bien, profesor Armstrong? ¿Cómo se siente en el papel de un asqueroso traidor? Lo vi en la televisión anoche en el pueblo. Actuó muy bien. Es que me estuve acostumbrando a ello durante mucho tiempo. Venga, haremos un paseo. Bien, profesor Armstrong, ¿qué se siente hacer el papel de un asqueroso traidor? Anoche lo vi en la televisión. Lo hizo muy bien. No fue fácil. Me he preparado por largo tiempo. Acompáñeme. Demos un paseo. Mamá, este me tiene un interés. Gretel, tú hablas español. Saluda al caballero. Viene de América. Me da mucho gusto conocerlo. Soy Gretel. Mamá, ya terminé con mis deberes. Gretel, no seas maleducada. Aquí tenemos a un caballero de Norteamérica. Es un placer conocerlo. Soy Gretel. ¿Qué le pasa, profesor? Entra por una puerta y sale por otra. ¿No le gustó nuestro museo? He visto mejores. El nuestro es para aldeanos. ¿Todavía dicen eso? Yo lo decía todo el tiempo. ¿Qué le pasa, profesor? Entra por una puerta y sale por otra. ¿No le gustó nuestro museo? Me he visto mejores. Pero niños estrictamente, ¿ah? Aún se dice así. Decíamos eso siempre. Voy a hacerles una proposición. Ustedes dos serán mis patrocinadores para conseguir una visa para los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, voy a hacerles una proposición. Ustedes dos, prométanme que serán mis patrocinadores para una visa para los Estados Unidos de Norteamérica. Viene a verme de los Estados Unidos y a mí no me interesa si viene de la luna. Le digo que lo que me ha dicho son tonterías. Usted vino a mí desde los Estados Unidos y no me importa si vino desde la luna. Le diré algo. Estas son estupideces. Estas son estupides.